Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, en el capítulo 3 de Geofront. Habíamos dejado la ciudad con una crisis en bancarrota y vamos a intentar levantar esta situación económica. Vamos a ver si hay algún servicio más que necesite estar cerrado o comentar cualquier cosa. A ver. De transporte, veo que tengo de transporte y de bomberos fuertes pérdidas. Y la especialización de la ciudad, digamos el turismo, el casino y la torre de Tokio, que la tengo cerrada, solo me dan 1800. Bien. De momento tengo un beneficio de 2.998. Ya después del otro capítulo el problema que tuve. Pero voy a hacer una nueva zona residencial. No, ahí no. Ese sí. Para aumentar la población, que la tengo en 4.357. Vamos a hacer una zona comercial. Ahí tengo unos cuantos edificios que tienen que ser derribados. Que ahora lo haré. Aquí. Esto. Así. Bien. Vamos a derribar esos edificios. Hay algunos que están abandonados, pero bueno, no hace falta que sean derribados. Se van ocupando. Eso seguramente por la subida de impuestos de ayer. Que han sido abandonados. Edificios de viviendas o tiendas. Bien. Vamos a ver. El valor del terreno. Bien. Pues voy a crear más parques. Porque veo que los edificios no... No suben. O sea, estoy estancado en clase baja a... Un poquito clase media. Vamos por aquí. Este sí, este es el terreno de árboles. Ahí no. Ahí en medio. Otro. No. 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 Voy a colocar este cuadrado. Ahí. Y otro por aquí. Vamos a echar un vistazo. Dejamos el valor del terreno. Veamos que están subiendo algunos edificios. Pero no acaba... No acaba de arrancar. Beneficios 3000. La población ha decrecido. Porque están renovando los edificios. Un asesino. Un asesino anda suelto. Tengo la comisaría cerrada. Tengo la comisaría cerrada. Me saca la alerta. Ahora abriré. De momento vamos a ver... que sigue aumentando por aquí. El terreno. Plaza. Insertar ayuntamiento. Otro aquí. Y ya. Alcalde 30.000. Uff. No tengo dinero. Nada. Es. Un asesino. Un asesino. Un asesino. Un asesino. Un asesino. Un asesino. Es. Pues me voy. a ver, ya lo veis como va, casi no ha sido grande que lo ha cerrado, no tengo turbinas está saltando la alerta de sanidad y de policía y de autobuses al lado de la torre de tokio más tiendas mal, mal, mal a veces te vuelves loco jugando nada, fuera otra cosa vamos a ver, se van ocupando ya va aumentando las casas aquí al lado de la cordillera de la torre y vale, la explicidad de la ciudad bien, hay algunos demasiados delitos no tienen clientes no tienen clientes la puerta está cerrada bueno, está abierto lo dejo abierto que más que más, que más que más que más que más vuelve loco con el ordenador madre vamos a ver, qué ha sido bueno beneficios 22.060 al día bien algo está funcionando ya tengo de beneficios 4.125 la población casi ha recuperado a lo que había antes 4.177 y sigue con el problema y sigue con el problema de la policía que la tengo todavía cerrada la comisaría pero vamos saliendo de la crisis veis pérdidas 9.282 beneficios 13.603 transporte sigue siendo de esto los parques que suben casi a mil pero la ciudad la especialización sube la especialización y la industrial están casi parejas hay un marco en desfalco y el bono que pedí en el capítulo 2 que todavía lo conservo son esos 347 que voy pagando cada cada hora voy a bajar los impuestos de residencial 8, 9 y 10 dependiendo de la clase y el resto los conservo me bajarán los beneficios a 3.842 pero no tendré tanta vivienda vacía pero no tendré tanta vivienda vacía pero no tendré tanta vivienda vacía vamos a dejar que pase un tiempo que la ciudad la ciudad empiece a cambiar ya han construido las casas ahí en la carretera que he construido hace un momento vamos a ver en el momento hay mucho tráfico tampoco la ciudad creo que la ciudad con menos tráfico que he tenido con menos tráfico 8 minutos de espera el promedio está bien no pongo ningún el momento más vamos a la salida 15 muertes diarias 0,19 heridos tratados no tengo no tengo centro de sanidad voy a la comisaría aunque sean va a aumentar un montón porque es distrito, policial a ver 1,700 he visto como ha bajado los beneficios ahora son 2.000 sólo, hola vale 16 muertes diarias bueno, a ver cuando ahora mismo lo podré por el centro ahora mismo saldría tener un poco de beneficios vamos a ver cómo sigue evolucionando y a ver si están construyendo los edificios más altos la parte inferior de la ciudad voy a hacer un cambio en los ajustes no traes el cambio la calidad la calidad va a ser más baja de de los gráficos pero como estáis viendo está siendo muy difícil ya manejarlo a lo que comento siempre cuando la ciudad empieza a ser un poquito grande ya no hay manera así que así que ahora notareis el corte de la ciudad de la ciudad bien pues ya hemos hecho el cambio lo notáis hace un poco daño a la vista que estuviéramos jugando a un juego de hace muchísimos años pero bueno es lo que hay que hay de que no se puede hacer nada este tanto tiempo que estuvieron desarrollando el juego para Mac ha sido han dejado bien cerrado el bosque personal basuras que es esto a ver muy bien voy a construir más viviendas pues como he desarrollado he encarecido el terreno a la zona de clase media y la clase media es lo que dije en el otro capítulo no quieren trabajar en el vertedero entonces es el problema que nos encontramos así que crearán unas pocas viviendas aquí y ya veremos cómo evoluciona me queda pendiente el centro de médicos para el siguiente capítulo muchas gracias por visitar de nuevo mi canal os espero en el capítulo 4 ya sabéis suscribiros y si queréis darle una manita arriba mejor muchas gracias y adiós y y y y y y y